...salud y tenemos precisamente las consecuencias que pueden traer los vapes o cigarrillos electrónicos en la salud de tantas personas. Producción nos tiene todos estos detalles. Cada vez son más los jóvenes que están muriendo de problemas pulmonares causados por el vapeo. Desde hace algún tiempo, el vapeo empezó a tomar popularidad con la premisa de ser más inofensivos que el cigarrillo e incluso más cool. Se hizo un lugar entre los jóvenes quienes además de creerlo, alegan que es bueno que tenga olores y sabores agradables. Justamente sobre el sabor mentolado hay una nueva advertencia, pues el estudio reciente revela que agregar saborizantes de mentol a los cigarrillos electrónicos podría dañar sus pulmones más que los cigarrillos electrónicos regulares. Muchas personas, especialmente los jóvenes, asumen erróneamente que vapear es seguro, pero incluso las mezclas de vapeo sin nicotina contienen compuestos que pueden dañar los pulmones, dijo el autor principal, Campbell Embans, profesor asociado a la División de Medicina Pulmonar y Alergias y Crítica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Varios estudios han sugerido que el vapor del cigarro electrónico puede causar inflamación pulmonar, estrés oxidativo, daño en el ADN e hiperactividad en las vías respiratorias que pueden desencadenar asma. Para Global 80, Bárbara Maoli. Para todas esas personas jóvenes que piensan que tener un cigarrillo electrónico está de moda o que es mucho menos perjudicial que el cigarro normal, pues evidentemente los científicos han afirmado que esto no es cierto. Fíjate cuántos jóvenes actualmente se encuentran en cuidados intensivos, jóvenes de 18, 20, 25 años, que son los que están en este momento siendo más afectados, jóvenes que antes tenían una salud y gozaban de una excelente salud, en donde básicamente les han hecho radiografías y sus pulmones han comenzado a salir quemados con manchas que nunca antes habían visto los mismos médicos y se encuentran preocupados. En este momento la comunidad científica se encuentra haciendo sumamente estudios precisamente para poder determinar cuáles serían las causas, las posibles consecuencias y pues comenzar a determinar ciertos márgenes para la prohibición de estos babes en ciertas ciudades y ciertos países. Bueno, ahí está.